La secretaria general del PRI, Ivonne Ortega, respalda la candidatura del doctor Enrique Agüera Ibáñez, determina que la experiencia que tuvo como rector de la BOAP, trajo consigo bienestar para las familias poblanas. A tan solo días de culminar la campaña, expresó ser el perfil idóneo para el municipio. Bueno, realmente lo que vamos a hacer en la campaña es lo que tenemos nosotros en nuestro candidato Enrique Agüera, es lo que ha hecho Enrique Agüera y lo que podrá hacer para Puebla. Puebla es una ciudad que necesita regresar a su calidad de vida, que necesita regresar la confianza con los ciudadanos, a la cercanía y a la transformación de la vida de los ciudadanos. Enrique Agüera ha transformado muchas vidas a través de la universidad, lo ha demostrado en últimas ocasiones, ha estado entregando resultados en la transformación de la vida de familias enteras que pueden lograr a través de una beca la titulación de algún hijo. Para Teleformula Puebla Informo, Diana López Díaz.